Hola, ya volví, entonces hoy compré esto, una A, el Minisoo, es un Transformer, como ya lo he visto, esto, mira, acá se da cuenta que puedes hacer un Transformer gigante con las primeras letras, un segundo, mira, y estas son las letras, y acá están cómo hacerlas, entonces la A en un dinotabio, la B en un T-Rex, la C, no sé qué es esa cosa, y la D, una Tortuga, y entonces ya voy a hacer la A, que lo haremos en orden, ok, entonces así es como se termina, y también se ve como, cuando están detrás, parece una boca, unos dientes, y entonces es, y es que lo conseguí, porque es verde, y ahora, listo, y hasta te voy como una boca, mira, ñam, 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 ok, chao, espero que estén bien, y entonces, los veré en la próxima letra, o en un Lego, chao.